Hola, buenas tardes. Sábado 2 de abril de 2016. Sábado 2 del 4 de 2016. Estamos con este ejemplar de prunus dulcis, de almendro, que hemos estado trabajando en el suelo hasta este invierno que lo trasplantamos. Y ahora vamos a cortar estas ramas que salen por aquí debajo, ramas que además quitan bastante fuerza a la planta en general. Vamos a ir limpiando estos brotes y ramas. Y nada, vamos a intentar que toda la fuerza vaya a la parte alta de la planta. Este almendrito que tiene dos años y que ya os digo que hemos estado trabajando con él en el suelo hasta que lo hemos trasplantado este año. Sus hermanos mayores están terminando la floración en estos momentos. Ya están con las ramitas echando las yemas vegetativas, las yemas de rama. Y nada, hemos esperado a este momento para ver por dónde tiraba yemas y por dónde no, para quitárselas de en medio. Bueno, pues como habéis visto, un trabajo rápido y un trabajo que le va a dar a la parte alta del árbol, pues toda la fuerza que esas yemas estaban intentando quitarle. Esas yemas ramas. Bueno, pues nada, como habéis visto, un trabajo rapidito. Lo que quería un poco que vierais también es que aunque se haga una poda, porque esto es poda en verde, aunque se haga una poda de alguna rama importante, entre comillas, de alguna rama gorda, fuera de época, tampoco debe de ocurrirle nada a nuestra planta. Recordad que cuando las plantas están echando con fuerza, tirando yemas, tirando ramas con fuerza, el abono es imprescindible. Bueno, pues nada, esto es lo que quería que vierais, la pequeña poda a nuestro prunus dulcis. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.